Bueno, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos nuevamente a la actividad de la aula magna. Luego de las mesas redondas, vamos a compartir la presentación de una publicación de autoría del equipo docente del programa Primero Infance de Educación Inicial, la misma es la institución de intervenciones psicosocioeducativas en educación inicial, este es el cuadarrillo 2, y el tema que trata transiciones entre ciclos educativos en Primero Infance. Las autoras son la licenciada Ana Artía, la licenciada Verónica Javier, la licenciada Fernanda Silva y la magíster Gabriela Echeverri. Presenta esta actividad la maestra inspectora Esther Rivas, que actualmente se desempeña como inspectora de Educación Inicial de Caníbalos Costa. Aquí le damos la palabra. Hola, buenos días a todos. Un gusto estar en esta mañana con tanta gente de todas las edades. Un agradecimiento especial a la facultad, a Diego, a Antonio, a todos los equipos, a las chicas que han sido parte de este proyecto, por estar en este espacio y hacerme partícipe en su humor. Bueno, les cuento que estoy acá porque fui parte, en cierta manera, de acompañar y de crecer junto a ellas en esta propuesta, de esta temática que tanto preocupa de tenerse muchísimo tiempo. Desde que me recibían, mucho tiempo, siempre nos preocupaban todos los que eran los procesos de transición, los que nosotros pensábamos quiebres. ¿Qué pasa cuando los niños salen del hogar y entran a la institución? ¿Qué es lo que se sienten? ¿Qué procesos se disparan cuando dejan el primer jardín o educación inicial para entrar a la escuela? Es un ambiente tan diferente. Siempre nos preocupó. Y bueno, nos encontramos en ese camino de buscar respuestas con el servicio de educación inicial de la facultad. Así, en el 97, 98, lo conozco a Daniel y a Gabriela, a su familia y a Verónica, en el jardín 315 de Colón, con una propuesta a la que acompañan y que es conjunto a ellos. Y así, la vida en las distintas instituciones que fui tomando como directora, lo fui llamando, buscando, usos y estrategias para tratar este tema de otros. Así que bueno, hoy voy a bajar un poquito de la historia de corazón que he compartido con ellos y la profesión profesional que han dado. Agradezco además el compromiso que tiene este equipo, que lo respeto por lo que hacen y la profesionalidad que se siente al integrarlos a ellos a las distintas instituciones de Estado. Eso se dice que los profesores siempre están junto a los estudiantes. Están cuando trabajan con los niños en el aula, están cuando trabajan con las familias, están cuando trabajan con los docentes, están acompañando y sosteniendo, creciendo, reflexionando sobre la tarea. Eso es una de las cosas que más reconozco en este centro. Que no pasa a veces en otras experiencias. Entonces, ¿con qué es esta seguridad frente a las propuestas? Bueno, les cuento que el tema este de articulación entre los distintos sistemas. Toca como nuevo potencia con la ley de educación 18.437, donde se establecen los periodos de educación inicial de 0 a 6 años, primera infancia de 0 a 36 meses, educación inicial de 3 años a 6. Allí empieza la idea de universalizar 3 años, la obligatoriedad 4 y 5, ya por ley. Y ahí es que se empiezan los dispositivos de oficializar, digamos, aquellos que eran los intentos por necesidad que tenían los docentes, de poner un encuentro con el maestro de primero, a ver qué podemos hacer juntos para que no se sienta esta ruptura, para que esta parte emocional tenga estos desequilibrios emocionales, esas ansias, ansiedades, esos temores puedan ser como procesados o acompañados en dupla de las dos etapas, inicial y primero. Primero se dice en forma intuitiva, por una intencionalidad. Ahora ya desde la infección estamos trabajando en dupla, las directoras inicial y de primaria, orientando a las directoras para que generen espacios que los maestros puedan coordinar, pensar juntos, las secuencias de contenidos, de actividad, pensar juntos también la continuidad en los espacios, en la ambientación de las aulas, en la metodología. Y a esto se ha llegado y se sigue intentando. Yo siempre recuerdo todo este proceso del servicio que fue tan potente y que todavía no estaba instaurado de repente, tan profundamente como ahora, este intento de articulación. Hablamos de coordinación. Es coordinación, es articulación. Profundizamos en los términos. Ahora leyendo Intervenciones Psicosos Educativas y Educación Iniciales, en el libro y yo encontré otro término nuevo. Cuando hablamos de procesos de integración, proceso de integración, periodo de adaptación, proceso de iniciación, y ahora nos encontramos con que nos llaman también como periodo de acostumbramiento o familiarización. Entonces, son términos que si vosotros lo mismo son sinónimos. No, porque cada vez que nos ponemos a pensar sobre qué nombre darle a las cosas, estamos investigando, indagando, profundizando para ver realmente cuáles son los marcos que tenemos para las prácticas, ¿no? ¿Dónde estamos parados? ¿Qué estrategias? ¿Dónde? Entonces, bueno, hoy voy a seguir viendo y pensando por qué periodo de acostumbramiento. Bueno, y cuando hablamos de articulación, no hablamos solamente de la transición al egreso de los niños de cinco a la escuela, sino que el egreso también dispara, digamos, el ingreso a otra etapa. Pero ella, como le dito, todo lo que yo estoy diciendo está en el marco de la experiencia de este productor. Estamos pensando las funciones en sí que quiere el jardín de sostenimiento y de prolongación a la escolaridad, pero no solamente la transición hacia arriba, sino también la transición desde el ingreso al jardín. Entonces, con esta ley y con otras leyes que han salido, nos estamos contactando con CAIF, ¿no? con todo su trabajo, que trabaja no solamente con los niños, también con la familia, y bueno, el reconocer todos esos procesos porque el niño llega al jardín y tiene todo un historial de trabajo, de socialización, de sistematización que antes como que no se consideraba tanto. Hoy por hoy es muy respetable, nos estamos comunicando muchísimo con los CAIF, estamos intentando establecer esas redes para que tampoco existan esos quienes. Tuvimos un poco corto tiempo, pero bueno, lo intentamos y quizás sea hora también de continuarlo, donde teníamos un programa que era de cero a seis años en continuidad, que vino, me acuerdo, de Tonucci y el Racky Hotel para, en cierta manera, ver esta continuidad del programa que todavía tiene el cariño de primera infancia, que en cierta manera tenía la misma estructura que el programa que teníamos del currículo de educación inicial. Hoy por hoy eso cambió el modelo, cambió el modelo de paradigma y nosotros estamos como más aunados en la estructura al programa único de educación inicial primaria. Y primera infancia sigue con la estructura de las áreas de conocimiento y de competencias, desarrollo de competencias. Bueno, hemos estado con personas de autoridades de investigación en el tiempo en la Comercia Categarga, donde nos reflejamos una cantidad de propuestas y seguimos buscando caminos para evitar los tiebres y sí hacer una transición continua. Este material es muy bien presentado, digo, tiene una primera parte donde habla de todos los marcos teóricos, de la experiencia de estos años, no solamente en Montevideo, sino también se ha intervenido en instituciones públicas, en Salto, en La Valleja y en Canelones. Yo acompañé la trayectoria bastante larga de dos instituciones de Montevideo, en el 315 y en el 222 de la Casa Valle, y de ahí es que tengo este vínculo y esta relación con decir que el material es de valor, porque muchas de las fichas que acompañan en la segunda parte a este librillo son actividades prácticas del trabajo en el aula con los alumnos, que hay otra parte que trabaja con la familia y otras propuestas y actividades prácticas que se trabaja con los docentes. O sea que el servicio apuesta a una intervención en los actores educativos, niños, familias, equipos docentes, funcionarios, porque en algunos casos las propuestas eran para todo el equipo de trabajo, auxiliar, maestro. Yo lo único que lamento es no tener fotos de las carpetas de campo con esas actividades que a mí me ayudan las instituciones que dieron como experiencias institucionales. Pero realmente las actividades propuestas eran de disfrute, de reflexión, porque ¿cómo no disfrutábamos los grandes cuando jugábamos como los chicos? El juego siempre está presente, el disfrute siempre está presente, el trabajar las emociones, las ansiedades, el poder poner en palabras, el reflexionar, hacía como que los equipos se sostenieran, se sostuvieran, hacía que entendiéramos qué era lo que sentíamos, cómo sostener a los niños, cómo establecer vínculos frente a la familia, continuar y asegurar lo que nosotros estábamos haciendo. O sea que ese acompañamiento y ese disfrute produjo muchos procesos de continuidad muy fructíferos. Hoy por hoy están publicados y creo que son de valor, yo les decía que está muy buena la programación, que inclusive lo podían pensar como fichas en la segunda como practicidad de la caja con fichas donde el maestro pudiera decir que aquí la es tengo para trabajar con niños, el tema este que surge, cómo puedo trabajar con familia, qué cosas puedo ofrecer a esta temática, o sea, cosas prácticas que sostienen emergentes y que tienen que ver con este desequilibrio natural y sano que se presentan frente a los cambios, ¿no? Todo este cambio, toda transición hace que tengamos desequilibrios, ¿no? Hasta frustraciones a veces que hacen de nuestro crecimiento personal. Bueno, trabajar los afectos, el conformar el jardín en esa estructura de organizador social está presente en esta publicación. Tengo más que felicitar, agradecer, digo porque realmente pienso que es un material de valor que deberíamos tener en las aulas y es un recurso valioso y esperemos continuar metiéndonos en las aulas sosteniendo equipos que tanto necesitamos porque estos días de estar en una aula no es fácil y ustedes son parte de esos equipos colaborativos que dan sostenimiento a todos los actores que deben enseñar y aplicar. Gracias. Aplausos Bueno, muchas gracias Esther. La idea justamente era que estuviera en representación quizás de tantas maestras y directoras y educadoras con las que hemos compartido el trabajo este como ella decía que desde la gran que fue el servicio de educación inicial en el 96 fue un tema que siempre pusimos en el encuentro con los distintos jardines y siempre que trabajamos sobre la mesa en el entendido de que también es un tema que como ella decía ha costado mucho tomarlo como tema importante de trabajo que entendemos que eso también pasa por bueno porque también las maestras las educadoras están muy implicadas en este proceso de cambio cuando el nidito o la nidita que ingresó muy chiquito a ese centro pasa a otra institución y hay que despedirse de ellos entonces desde ahí creemos que está nuestra labor nuestro aporte nuestro apoyo a los equipos a los niños y niñas y a las familias en este periodo de cambio que tanto implica y tanto peso social tiene que es el ingreso a primer año de escuela entonces bueno esta publicación recoge la experiencia de muchos años de estudiantes acompañados por docentes como decía Esther en estas actividades y la idea era bueno poder capitalizar todo eso trabajado creado por los propios estudiantes para compartir y que pueda ser una herramienta más para el trabajo de este tema y desde ahí que bueno se pueda reinventar porque la idea también de esto es que bueno que cada uno tome lo que le ayude a disparar nuevas propuestas o nuevas ideas para trabajar también veíamos que este aspecto como de las emociones en lo que pasa con los cambios es un aspecto que a todos nos cuesta abordar y desde ahí ver cómo lo podemos procesar entonces esa era la invitación habilitar espacios donde las emociones en juego en tan importante cambio pudieran salir afuera y desde lo que implica el trabajo grupal la contención que genera los procesos que genera el trabajo con otros compartiendo lo que se siente y lo que nos pasa dejara de una manera mejor posicionado a niños y niñas a las familias para dar ese paso como decíamos y para las fiegas educadoras poder también dar el paso de despedir a esas niñas y a esas niñas articulando como también decía con las nuevas maestras en lo posible que van a recibir a esos chicos también veíamos que ahí ahora con la realidad de nuestro país y de otros países hay otros periodos que le llamamos por eso le llamamos transiciones en el nivel de los niveles educativos porque ahora tenemos otra transición que creemos que también es muy importante que hay que cuidar que es el pasaje justamente de lo que son los centros que atienden hasta 36 meses a bueno cuando los niños y las niñas pasan a jardines de 3, 4 y 5 años ¿no? donde ahí siendo tan chiquitos viven también un proceso muy singular que generan muchas también movilizaciones afectivas que es dejar ese lugar que a veces ingresó siendo un bebé ¿no? muy chiquito que fue de alguna manera para los padres todo un apoyo en la construcción de la parentalidad como dice Víctor Lerra ¿no? y de dejarlos crecer ¿no? de dejar de ser bebés para empezar a ser más grandecitos ¿no? y bueno y ahí después tienen que irse de ese jardín de ese centro ¿no? de los CAIF centro comunitario de la intendencia ¿no? a un jardín de infantes que por suerte la mayoría de las no hay muchas posibilidades para hacer esta relación de veridicio ¿no? pero no siempre ¿no? porque pasan sino a las escuelas que le dicen en plaza de cuatro y de cinco años y igualmente también hay ya que están muchos de los edificios de lo que es ese primer jardín ¿no? ese primer centro educativo desde ahí entonces tomamos como algunos otros referentes más actuales ¿no? que plantean este tema de las transiciones ¿no? en los ciclos ¿no? en los ciclos de la vida ¿no? y desde ahí bueno poder tener también con otros referentes de apoyo para este trabajo queríamos destacar también de ahí que este es un trabajo colaborativo como es nuestro trabajo en general ¿no? donde de alguna manera bueno este ahora las que están las autoras que están acá fueron también protagonistas de estos procesos ¿no? como estudiantes del servicio educativo inicial como docentes que acompañan la obra estudiante ¿no? y a su vez también destacar que bueno en este esfuerzo realmente para sacar una publicación es una cuestión muy compleja ¿no? y más cuando queremos sacarla con esta calidad de impresión para que realmente bueno sea un material agradable y transmita eso que nos sentimos que tiene que transmitir y bueno quería agradecer a la diseñadora Lucena Peñado que en muy poco tiempo porque llegó el material muy tarde nuestro por nuestros tiempos por los tiempos de nuestros tiempos y a la gente y a la gente de la publicación de Guadalala que hizo posible por lo menos que tuviéramos estos ejemplares para mostrar pero bueno vamos a ver un poco los contenidos brevemente los contenidos que tienen ya que no no se va a poder no se va a poder ojear así directamente pero vamos a contar cómo pueden acceder al material para que se lleven una idea y si entusiasmen se quieren para poder tener básicamente contarles un poco lo que es la estructura del cuadernillo el cuadernillo es la segunda elección de lo que nosotros pretendemos en el equipo que sea una colección que de alguna manera podemos ir introduciendo en cada uno de ellos la sistematización de algunas de las temáticas que en el equipo se trabajan y que las maestras y las direcciones de los centros consideran que han sido como las más valiosas y las que durante los años siguen siendo como capitales para ellas en el trabajo desde ese lugar bueno el primer cuadernillo es nuestra estructura donde lo que se sistematiza son actividades con niños y ahí ustedes ven un poco por lo menos desde el diseño maravilloso que ha logrado Luciana cuál va a ser la cómo se va a visualizar eso y el objetivo bueno básicamente ya lo ha transmitido Gabriela desde de la intencionalidad con la que se piensan las actividades desde cómo aterrizan en los centros lo ha podido decir mucho mejor que lo que le puedo decir yo y es un poco eso poder trabajar en formato de taller con los niños y con las niñas en distintas modalidades donde se puede apelar a diversidad de recursos que ninguno y nada es algo que nosotros ya nos hemos inventado originalmente sino que todo se retoma de lo que es el trabajo a las propias docentes en el aula donde se puede apelar a un recurso de collage a la construcción colectiva de cuentos muchas, muchas, muchas posibilidades y muchas estrategias que ellas mismas han sido las promotoras de que podamos ir incluyéndolas y ir pensando en nuevas posibilidades de trabajo con los niños básicamente la idea es que ellos puedan tener un espacio que les sea propio donde puedan de alguna manera transmitir explícitamente o en su modalidad y en su sien lenguaje como decimos ahora todo aquello que les está pasando en ese momento ¿no? entonces bueno sabemos muy bien que en el trabajo con los niños muchas veces lo verbal no es lo que los niños priorizan pero si aparece en el juego si aparece en el dibujo y esa es la manera en la que nosotros apelamos a poder trabajar con ellos evidentemente que las familias son también como vital protagonista en esta transición porque son bueno son actores privilegiados para acompañar esta transición en sus niños y también porque para ellos se movilizan más sus cuestiones ¿no? como familia de un niño que está dando este paso sea nivel 5 o sea las primeras etapas de la educación inicial para las familias también es una movilización muy grande y es ver que este pequeño ya no es tan pequeño y que muchas cuestiones aparecen como en ese momento digo privilegiado que si bien son temas que siempre están para las familias es un momento como en el que aparecen y bueno también para los docentes poder trabajar con esas familias y comprender lo que se está jugando allí es como bien importante también nuevamente en el formato de taller para las familias en actividades que bueno que apelan a poner en juego todas estas ansiedades y todas estas inquietudes que se les generan bueno las entidades con docentes que bueno ya es también de lo que hablaba Estel y la idea es poder ahí trabajar en dos planos uno en poder generar instancias para pensar cómo acompañar la transición de los niños y también instancias que son para ellos y ellos en alguna minoría pero instancias que apelan como a poder generar un ambiente donde entre pagues se encuentran estrategias y soluciones que nosotros desde la propuesta del servicio creemos que es como realmente surgen las mejores cosas no esto de compartir lo que a uno le funciona y lo que ha intentado y lo que ha logrado con eso entonces desde ese lugar poder compartir con un otro lo que siento y encontré cómo resolver y lo que siento y no sé para dónde hablar y por último ha sido para nosotros muy importante todas las entidades que hemos logrado coordinar con otros actores de la comunidad y desde allí ha sido una experiencia en estos años muy muy rica todo lo que tiene que ver con la coordinación de las escuelas de educación común y primaria con las maestras y las direcciones de los primeros años que han sido un interlocutor muy válido para que los niños puedan visitar las escuelas para que los niños de primer año tuvieran la posibilidad de volver a un jardín y en muchos de sus casos volver a su jardín y bueno eso ha sido como un intercambio y una experiencia que bueno de alguna manera se recopila acá y lo que quiere transmitir es esta posibilidad de estas pequeñas acciones que muchas veces uno puede como favorecer en la red y que después se despliegan solas y estos contactos permanecen y perduran mucho más allá del momento de la intervención básicamente es lo que tiene que ver con la estructura del cuadernillo es eso y no nos queremos olvidar de todo lo que tiene que ver con los agradecimientos porque este cuadernillo tiene mucho más que ver que con nosotros que estamos hoy acá aclarar que bueno que estamos Verónica y yo junto con Gabriela siendo como un poco el portavoz del cuadernillo falta Ana Tía que también es otra de las autoras que está en este momento en torno a una actividad académica que no le permitía estar acá pero bueno está de alguna manera Bueno queremos agradecer a los niños y las niñas al personal de las instituciones a las familias a los y las estudiantes de DSEI que bueno es producto de esta sistematización es parte de las actividades que se han llevado a cabo a lo largo de estos años del servicio y bueno y al equipo de los entes del programa de primera infancia que bueno que por el apoyo y también el seguimiento que han dado a este cuadernillo quizás aclarar también o sea que este cuadernillo si bien ha sido sistematizado por actividades de estudiantes de psicología la idea es que pueda ser utilizado también por otros actores de la institución como los maestros y las maestras educadoras ¿no? o sea eso es un poquito la idea y bueno agradecerles a todos por la presencia bueno muchas gracias a los compañeros y a ustedes contarles que el cuadernillo como bien decía Gabriela se encuentra en proceso de imprenta por lo cual en el estante de psicolibros se está haciendo una preventa a un precio promocional por hacer la presentación así que bueno si alguien le interesa acceder al cuadernillo lo puede se puede acercar al estante psicolibros y con este precio promocional descargar su cuadernillo